En el vídeo de hoy te presentamos la nueva competición de trading de BitGet en la cual van a repartir 2.600.000 dólares a todos los participantes y además tenemos también una serie de sorteos en los cuales podemos llevarnos otros premios extra como por ejemplo un helicóptero, aquí lo tenemos directamente en este caso no estoy 100% seguro si es un helicóptero directamente para ti, en mi caso me vendría fenomenal porque tengo sitio aquí para aparcarlo por lo tanto me vendría brutal pero no estoy seguro de si es un helicóptero como tal o puede que sea simplemente una vuelta en alguna ciudad o incluso puede que sea una miniatura de helicóptero para que la pongas de decoración en tu casa, no lo sé pero en cualquier caso también tenemos aquí un quad de Tesla y un iPhone 15, además también tenemos una serie de tiradas que podemos hacer por realizar estas tareas que tenemos aquí en esta columna derecha en las cuales nos vamos a llevar dinero en efectivo y también otro tipo de premios únicamente por participar también vamos a mostrarte como puedes llevarte un bono gratuito con el cual vas a poder participar en esta promoción y de esta forma vas a poder participar sin tener que invertir ni un solo céntimo de tu dinero todo esto será para las personas que se registren con nuestro enlace, lo tendrás abajo en la descripción del vídeo es muy importante que sea con nuestro enlace ya que la promoción de los bonos es exclusiva para los miembros de Satoshi Factory es un acuerdo que tenemos con BitGet, como siempre para poder participar en estos eventos necesitarás tener una cuenta en BitGet si no tienes una tenemos un vídeo en el cual está todo explicado paso a paso, te lo vamos a dejar por aquí arriba y lo tienes ordenado por capítulos para que vayas directamente a el proceso que necesites hacer tienes cómo crear la cuenta, cómo verificarla, cómo depositar, cómo operar, cómo retirar, etc. lo tienes todo de forma súper ordenada de todos modos también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por este medio vamos compartiendo todo tipo de nuevos proyectos, actualizaciones y demás y en este caso de esta competición en particular vamos a montar nuestro propio equipo y cualquier cosa que queramos hablar y demás lo vamos a hacer directamente por este medio así que te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida así que bien, pasemos a ver cómo participar en la competición de trading recuerda que te dejaré todos los links abajo en la descripción del vídeo en esta ocasión tenemos cuatro competiciones que están repartidas en cuatro fases cada una de estas fases tiene un periodo de registro y también un periodo de competición actualmente estamos finalizando el registro del primero de ellos de trading en spot simplemente debes registrarte, aquí abajo te aparecerá un botón para que te registres en mi caso me hice esta opción porque he creado un equipo, ahora lo veremos pero en este caso queda todavía un día y 11 horas para poder inscribirte posteriormente el día 1 de septiembre empieza el registro para copy trading de futuros y tienes aquí las fechas directamente de cada una de estas opciones iremos realizando más vídeos para tratar de aprovechar todas y cada una de ellas pero en esta ocasión estamos en trading en spot nos queda un día y 11 horas, prácticamente día y medio para poder inscribirnos aquí abajo tenemos las páginas de cada una de ellas por ejemplo tenemos la página de inicio, trading en spot, copy trading, etc. y aquí también tenemos mi página, tú también tendrás tu página en este caso nosotros hemos creado un equipo el cual está pendiente de revisión si clicamos aquí en detalles puedes ver que el nombre de nuestro equipo es Satoshi Factory y el capitán del equipo que soy yo, soy Satoshi Factory he puesto el logo para que se pueda reconocer de forma más fácil y te puedes unir a nuestro equipo aquí tenemos un marcador de recompensas totales por ir realizando las acciones dentro de la campaña todavía no ha empezado, pero aquí nos irán dando recompensas que repartiremos entre todos los miembros del equipo por ello es muy importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que de esta forma vamos a poder ir viendo y verificando quién está realmente en nuestro equipo y podremos ir compartiendo estrategias y demás y bien, si cambiamos a la página de inicio aquí abajo nos va a explicar el pool total que tenemos de recompensas que son 2.650.000 dólares es una pasada la verdad, es muchísimo dinero y aquí están las cantidades que tendremos en cada uno de los torneos ya que realmente tenemos 4 fases y son 4 torneos distintos el primero de ellos es el de Trading en Spot y tenemos un total de 50.000 dólares que se van a repartir entre todas las personas que estén participando y si vamos al anuncio oficial aquí tienes todas las reglas de forma súper detallada tenemos un poquito más de scroll tenemos aquí las competiciones y cantidades y demás y aquí tenemos todas las reglas detalladas de cómo participar y también cómo se van a repartir los premios en los diferentes equipos por mayores volúmenes de negociación ya que básicamente lo que debemos hacer con nuestro equipo es operar en este caso en Trading Spot y ir subiendo de posiciones dentro de la competición en la parte inferior de cada una de las competiciones vas a tener todos los requisitos de registro en este caso nos dice que tanto los capitanes como los miembros del equipo debemos mantener un mínimo de valor de 100 dólares en activos en nuestra billetera Spot al momento de registrarnos esto es importante ya que si no, no nos va a dejar ni unirnos a un equipo ni tampoco crear nuestro propio equipo bien y ya por último y para ir finalizando tenemos también la opción de los bonos gratuitos esto será exclusivo para las personas que se registren y cumplan todos los pasos con nuestro enlace es una promoción exclusiva que hemos hecho con BitGet por lo tanto si no tienes cuenta es un muy buen momento para que la crees y te lleves 40 dólares en bonos de trading en mi caso tengo uno aquí directamente que puedo reclamar esta opción la vas a encontrar en la opción de tu perfil y aquí dentro en cupones simplemente le daría a reclamar y directamente ya acabo de recibir 50 USDT en bonos de trading para operar en futuros simplemente vendría la pestaña de trading y dentro de futuros ya podrías seleccionar el par que yo quiera la criptomoneda con el par que yo quiera para operar con estos 50 dólares totalmente gratis estos 50 dólares no los puedo retirar como tal pero sí que puedo retirar las ganancias que obtenga operando con estos 50 dólares recordar que el trading en futuros realmente nos ofrece oportunidades muy buenas ya que podemos apalancarnos hasta por 100 por lo tanto podemos multiplicar 50 dólares por 100 y podemos abrir unas operaciones realmente muy interesantes en las cuales si tenemos un poco de suerte y pillamos algún mechazo como este como el que pasó el día de ayer con Bitcoin o con otras criptomonedas porque también tenemos otras opciones que son mucho más volátiles y podemos ver estos mechazos con mayor facilidad podemos realmente hacer mucho dinero con estos bonos de trading son muy pero muy interesantes para poder recibir estos bonos deberás seguir los pasos que estás viendo en pantalla y que te dejaré ordenados abajo en la descripción del vídeo el periodo de participación es hasta el próximo día 13 de septiembre y básicamente debemos cumplir dos simples tareas la primera de ellas es crear una cuenta con nuestro enlace verificarla y a continuación depositar con un mínimo de 100 dólares con esto obtendremos un bono de 10 USDT para operar en futuros el punto número 2 será operar y ganar con futuros obteniendo un segundo bono de 30 USDT te voy a dejar este artículo abajo en la descripción del vídeo en el cual te explica qué es el bono de trading de BitGet cómo reclamarlo y cómo utilizarlo viene todo de forma muy detallada pero en cualquier caso te vuelvo a sugerir que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí vamos a despejar tus dudas a tiempo real y cualquier novedad, cualquier actualización y demás la vamos a estar compartiendo de forma rápida y directa con toda la comunidad estos bonos los recibiremos justo a tiempo para poder participar en la competición de futuros por lo tanto como te hemos dicho al principio del vídeo vas a poder participar en esta en concreto de forma 100% gratis ya que los bonos los repartirán 7 días posteriores a la finalización de la campaña de Satoshi Factory junto a BitGet esta campaña de trading de futuros empieza el día 30 de septiembre por lo tanto tendremos el bono a punto para poder utilizar poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto si te gusta y te sirve la información que traemos a Satoshi Factory te animo a que te dejes un buen like y te suscribas ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido te animo a que le des un vistazo al canal porque estamos subiendo un vídeo al día tenemos realmente muchas opciones para ganar todo tipo de criptomonedas gratis promociones de neobancos, etc. tenemos muchas opciones para conseguir todo tipo de criptomonedas, airdrops y demás 100% gratis ahora ya sí, espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo